Si acaso tu perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mi fue una equivocación Te pido por favor disculpa mis errores Porque no puedo más seguir Un mundo con amor que nunca existió Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer para que tú Puedas lograr entender? Tengo amor que ofrecerte Mujer, mujer Me duele tanto esta convención Pero es mejor llorar ahora Que sufriste esto es Discúlpame 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 Si acaso tu perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mi No No insistas por favor En tratar de convencerme Que estoy equivocado Tú eres una mujer excepcional Que tiene tanta calidad Que merece otro hombre Ya ves La vida es muy cruel Junto a ti podría ser feliz Pero mi corazón no miente ¿Por qué? Porque ya no puedo más seguir Viniendo un amor Que nunca existió Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer para que tú Puedas lograr entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer, mujer Me duele tanto esta convención Pero es mejor llorar ahora Que sufrir después Discúlpame 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 Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer? No quise hacerle daño a tu corazón Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer? Pero no tengo amor que ofrecerte Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer? Lo siento mujer Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer? Para que puedas lograr entender Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer? Que no puedo más seguir fingiendo este amor Mujer, mujer, me duele tanto esta confesión Discúlpame Mujer, 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 mujer